Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Pasa al banquete de tu señor. La bendición de Dios se manifiesta en el hombre y en la mujer comprometidos con la realidad, hacendosos, cuando con su trabajo hacen ver la prosperidad para la familia. Ahí se construye paz, ahí vivimos la experiencia del encuentro con el señor. Cuando hacemos fructificar los talentos, aquello que el señor nos ha dado, y hacemos que dé mejores frutos, para que cuando digamos paz y seguridad, no venga de improviso los dolores o las circunstancias difíciles. Necesitamos comprometernos con el señor en la realidad para transformarla. Tareas para esta semana. Primero, examinarnos de frente al señor y saber si somos empleados fieles y productivos. Dos, ¿qué talentos estamos colocando al servicio de la paz? ¿Cómo le aportas tú con tus talentos a la paz? Tres, ofrezcamos la oración para que todos esos talentos fructifiquen y tengamos una Colombia en paz. Bendiciones, una buena semana. Bendiciones, una buena semana. Bendiciones, una buena Müller. Bendiciones, una buena semana. Te he chuva, core temos mil t Gracias.